Hola, 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 criaturitas, ¿cómo están? Jornada 15 de la Liga Master Inglesa, me toca con el Mirwold, Mirwold, no sé cómo se llame. Así que, empecemos el partido. Vamos directo al grano, muchachos. A seguir tratando de ganar la Liga, pero estoy... ¿a cuánto? No me percaté si gano el primero. La cosa es que estoy sigo sexto. Ahorita voy con ir a suplante, pero yo confío en mis jugadores, en mis muchachos. Estamos esperando a la salida de los jugadores, que seguramente será en breve. Queridos amigos, les habla Mariano Kloss. Aquí estoy acompañado por el Liga Contacta. Tranquilo, calmado. Con toques, no, solo con toques. El señor Fernando Niembro. Un saludo, Mariano, a vos, a los amigos que nos están escuchando, a los que están viendo este espectáculo extraordinario. Muy bien. Fer, ¿te animas a arriesgar quién va a ser la figura de hoy? ¡Uf! Mira, Mariano, si Guayne está en uno de esos días. ¡Gol! Uy, se me fue mucho. Se me fue de largo el pase. Es muy rápido. Y eso le da ventaja para sacarse de encima a los defensores. Y definir con esa potencia que lo caracteriza. Le sobran recursos para lastimar a la mano. Calmate, calmate. Y si, en esta coincido con usted, con sus goles puede marcar el camino al triunfo. Es un pase que rompe la defensa. ¡Gol! Wilson. ¡Llega a tiempo para despejar! ¡Le pegó! ¡Uh! ¡Bien, Sané! ¡Qué bien! No sé qué pasa. Ahí fue de errores. Tanto de delantera como de defensa. Le pegamos de pegamos de la mano. Son muy difíciles estos remates para los arqueros. Primero, porque no... Ahí el arquerón no... Ah, es que se le entregaba. Segundo, porque no esperan que la pelota pase entre el mismo espacio que dejan los defensores. Así como si nada. Bueno, muchachos. Vamos ganando. Estamos empezando. Ya no me marcan de entrada como antes lo hacían. No duraba ni cinco minutos y ya marcaba un gol antes. ¡Ay, tranquilo, tranquilo! ¡Hijo! Ahí está. ¡Ale, demasiado pronto! No le pude quitar el balón. No me dice tiki-tik-tak. Ve. Va en gol. Salió bravo este equipo. Salió bravo. ¡Uy, buena! ¡No, caro! Ay, no, es que no es caro. Le había sido ahí. Me confundí. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. Vamos, 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 vamos. Manchester City ha mostrado una solidez tremenda cada vez que jugó de visitante. Todavía no le pudieron ganar. Falta. Falta. Clarísima la falta. Tiro libre. Amarillo es eso, por lo menos. Amarillo. Abre muy bien la defensa con este pase. Vamos, Higuaín, por favor, un poco más concentrada. James Rodríguez. Rodrigo. La juega profunda. Higuaín. Bien jugada hacia la esquina. Atención, busca un compañero. Sí, hombre, hombre. Abre bien el balón. Centro. No, 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 no. ¿Qué pasa ahí? Vamos, André, vamos. No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Ya la saco. Vamos, muchachos. Pues yo confío en ustedes. Yo sé que estaba complicada la vena, pero hay que ganar. No nos podemos dar el lujo de empatar. Qué mierda. O no, empates, muchachos. Este equipo me la puso, lo difícil me la puso. Que no hay un delantero, por lo que estoy viendo. Le meto centros, pero no me meten los gols. Y el segundo tiempo en marcha. Manchester City hizo un gran primer tiempo. Fue claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación, consiguiendo ponerse arriba en esta segunda. Tiro libre, dice el árbitro. ¡Chas de madre! ¡Chas de madre! Bueno, otra advertencia. No es hora de mostrar la tarjeta, señor juez. Tranquilo que todavía queda mucho por jugar. El árbitro está teniendo mucho... Corner, corner, corner. No creo que le deje pasar otra. Tienen la chance con el corner. ¡Así están, despejándola! ¡Uy! Ya la cagué. Lo dejaron venirse con todo. Bien, bien. ¡Chuche! ¡Pero estoy sacando el valor! ¡Pero lo tiraste la pierna! ¡Estiro libre! No, no, hay que hacer cambiar, que su cambio, muchachos. Ahora, si yo lo había advertido en el anterior ¿No tendría que amonestarlo? Ay, ay, ay Tiene que serenarse un poquito Esta vez es ahora de la tarde Tranquilos ¡Meno! ¡Mierda, hijo de... ¡Gol! ¡Extraordinario momento de definición! ¡Es la gran oportunidad que necesitaban Para quedarse con este resultado! Le dieron tiempo, le dieron espacio No le pude sacar a... Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol para el recuerdo Vamos muchachos Cambio, cambio De ley obligada Vamos por todo Sané creo que se aguanta todavía Está roto Es el... ¡Atención! Creo que se vio un cambio Sí Hay un jugador listo para entrar Vamos a ver quién se va Hay que marcar dos goles Sí podemos, sí podemos Manchester City Quiere demostrar que el nivel del último partido No fue casualidad Aunque no creo que sea fácil repetir esa actuación Fue casi, casi perfecta Ahora buscan atacar por el sector izquierdo Vamos Neymar Va tirando el balón al área No fue gol ¿Dónde estás Carlos? Bien Neymar Entraste con todo Neymar Marca ya Bestia Neymar Te gileaste ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Hoy no están siendo garantía de nada Abre la defensa con un pase entre líneas Pfff Pfff Perdón Pfff 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 Abre el juego con ese pase Pique, pique, pique Pfff 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 Vamos, vamos muchachos, 72, tengo 20 todavía, ay perro, ya no aguanta, creo que voy a tener que cambiar de ley por Rubén Castro, pero la media tampoco está buena, bien sane, bien, bien, diste tu último respiro ahí, vamos muchachos, vamos, que falta pues, ¿dónde hay falta ahí? Bien, 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 hey Castro, ¿qué pasó? A la verga, qué chucha, qué, otra vez meten el balón, vamos, 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 el partido sigue igualado señores, pero todavía hay tiempo para algo más, o no niembro, los dos quieren ganar, Mariano, ninguno se va a ir satisfecho con el empate, es cuestión de ver quién arregla más, ¡Gol! ¡Hijo de puta! ¡Ay, le remontamos muchachos, le remontamos, remontada épica, bien muchachos! Aunque no creía que iba a ser gol porque Castro no estaba ahí, esos cambios me sirvieron, vamos a hacer el reprise, ¡uy, muchachos, bien, qué remontada! ¿Qué pasa cuando le das espacio a jugadores con estas condiciones? ¡No fue nadie a cerrarlo! ¡Les va a ir muy mal si siguen deprimido! ¡Ay, bien, muchachos, yo creí que ya la perdí, ya empatado, pero vamos! ¡Ya dieron vuelta al marcador, podrán mantener este ritmo! ¡Me dejé, a ver! ¡Kolarov pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y cada vez! ¡Es bueno el avance por el sector derecho! ¡Atención! ¡La juega larga, cerquita del córner! ¡Lista de notas la recibe! ¡Esta puede ser! ¡Saca el pilotazo largo! ¡Ay, bien, muchachos! ¡Por fin gané de visitante! ¡Por fin! ¡Qué partido más subido, va! ¡No creí que le iba a ganar después de que me remontara! ¡Cacha, empiezo ganando! ¡Me empata, me remonta! ¡Empato y le remonto! ¡Ahí vamos a ver cómo estoy en alta! ¡Uy, ese equipo me hizo parir! ¡A ver, estamos bien, muchachos! Liverpool, Chelsea, voy a perder Chelsea ¡Uy, ya estoy cuarto, muchachos! Estoy cuarto con 27, a 13, sigue a 13 Ese Crystal no va... Ya no va a aflojar la punta ese Crystal Palace, por lo que veo Bueno, muchachos, lo dejamos aquí el partido ¡Nos vemos en el siguiente video, pilas!